... ...trasladar una valoración que hemos hecho desde el PSOE de Linares sobre la situación a la que está llevando esta ciudad el Gobierno municipal con su propuesta de proyectos de presupuestos municipales para 2024. Venía ahora escuchando hace un rato que esta mañana ha habido una rueda de prensa también donde ha salido el concejal tutelado y su tutor a explicar de nuevo el tema de los presupuestos y aparentemente cuando un concejal de Gobierno tan enfadado, y lo puedo decir por experiencia, sale así, quiere decir dos cosas. O bien que se han picado, que hemos pisado donde debíamos y hemos levantado esa cortina de humo a la que nos tienen acostumbrados en esta ciudad a echar el Gobierno municipal. Pero bueno, centrándonos a lo que veníamos y diciendo que esta rueda de prensa, después de escucharla, no cambia en absoluto el contenido de la que hoy queremos dar desde el Partido Socialista, desde la agrupación local de Linares, pues queremos trasladar que venimos asistiendo en el último mes y pico a un despropósito comunicativo por parte del PP asombroso, donde a pesar del coste económico que conlleva montar el entramado comunicativo, el entramado propagandístico que ha montado este Gobierno municipal con el dinero público de los linarenses para trasladar ese mensaje ficticio de una realidad que no existe, de la utilización de las medias verdades sin ningún tipo de impunidad y que nos obliga a fiscalizar y a denunciar desde el PSOE de la realidad administrativa, al que ya nos tiene acostumbrados en este casi año ya de Gobierno que lleva, o por la incapacidad a la hora de dirigir el Gobierno o que sus concejales y los funcionarios cumplan con sus pretensiones. Claro que, partiendo de que trasladó que han tenido que externalizar la redacción del proyecto de presupuestos porque no existía capacidad por parte del personal del Ayuntamiento para hacerlo, pues claro, si pones en cuestión la capacidad del personal funcionario de tu Administración no puedes pretender que, por ejemplo, el interventor haga un informe con una agilidad de unos presupuestos que ellos mismos no han hecho. Creo que, evidentemente, este es un ejemplo de cómo se gobierna en esta ciudad y cómo no hay nadie coherente y dirigente al frente del barco. Ya que no solo hemos visto la mentira del Pleno, también hemos visto que hablaba de dar participación a los grupos de la oposición para la elaboración del proyecto de presupuesto. Algo que también he escuchado trasladar al concejal de Hacienda y que, como me refieren desde el Grupo Municipal, iba a convocar comisión el viernes pasado o el lunes para trabajarlo y, evidentemente, han vuelto a mentir. No ha habido comisión, no ha habido trabajo conjunto y, por tanto, no puede haber consenso para trabajar el proyecto ni ningún tipo de acuerdo a pesar de las enmiendas presentadas por los grupos políticos de la oposición. Bueno, pues el pasado 23 de enero asistimos a la comunicación más surrealista que hemos vivido en Linares con respecto a los presupuestos en los últimos años un concejal de Hacienda leyendo lo que respecta al contenido de los presupuestos. Es decir, que no tiene ni idea de lo que hay en el presupuesto porque se lo ha hecho una empresa de Villacarrillo. Claro, tiene que leerlo. Y yo digo que ese es el primer concejal de la historia, primer concejal de Hacienda de la historia de Linares que no hace los presupuestos y que, encima, paga para que se lo haga. Además, en esa rueda de prensa salió vigilado por su tutor, por su jefe, que, por cierto, fue tan atrevido de decirle a los partidos de la oposición que tienen que ponerse a trabajar. Y yo me pregunto que cómo se tienen que poner a trabajar. ¿Cómo ellos? Contratamos una empresa para que trabajen por nosotros porque eso genera un doble coste a los linarenses. Es decir, por un lado, las retribuciones de los concejales y, por otro lado, la empresa que hace el trabajo de los concejales. Es decir, una fórmula de trabajo cuanto menos cuestionable, cuanto menos suficiente para no ser capaz de acusar a otros partidos políticos de no trabajar o hablar de dignidad política. Ya que es curioso cómo se puede decir en una rueda de prensa el día 23 de enero acusar de que no se aportan propuestas por parte de los grupos políticos a un proyecto que ni siquiera habían enviado completo. Es decir, sin informar, sin las bases de ejecución. Es decir, un presupuesto que no se puede estudiar en su profundidad el día de antes. Por tanto, es necesario poner en conocimiento de la ciudadanía que, a pesar de estas trabas, el PSOE de Linares ha presentado una batería de enmiendas, registrándola en el ayuntamiento el día 24, una primera batería y el día 31, una segunda batería de enmiendas, para poner a disposición del trabajo en comisión, que es lo que se espera. Pero creo que debemos poner en cuestión la utilización comunicativa de enfangar por parte de este Gobierno. Es algo que ya vivimos durante tres años en la legislatura anterior, que dirigirse a los concejales que representan a muchos linarenses desde la soberbia, desde el desprecio, pues no es necesario y ni mucho menos genera oportunidades para el consenso y para el acuerdo. Ya tuvimos tres años así, que realmente creo que no llevaron a ninguna mejora en esta ciudad y se ve que los próximos cuatro años pues van a ser iguales y parece ser que es porque, evidentemente, manda el mismo. Tuvieron el atrevimiento de hablar en esa rueda de prensa de falta de dignidad política. Bueno, esto es un proyecto de presupuesto con menos inversión, casi seis millones de euros menos de inversión, que recorta de forma exponencial las actuaciones en las que pueden incidir en la ciudad y que la mayoría están destinadas a bienes municipales y no a demandas del municipio. Pero lo que es realmente peligroso y hemos de resaltar es los ingresos en los que está basado el actual presupuesto, el actual proyecto de presupuesto municipal. El Ayuntamiento de Linares, en este 2024, el Ayuntamiento tiene previsto recaudar más en multas de tráfico. Es decir, las sancionan al mismo precio y elevarán el número de multas. No hay más. Es decir, van a recaudar más dinero multando y esa es la orden que se da recogiéndolo en los presupuestos municipales. Pero es que, además, expone un incremento de un millón y medio de euros en conceptos de tasa y precios públicos. Es decir, también piensan cobrar más por la utilización de espacios públicos o por la utilización que den empresas o las actividades o servicios que se quieran dar en esta ciudad durante el año 2024. Pero no solo eso, sino que también prevén ingresar más en base a impuestos como el IBI o la plusvalía. Hoy me ha hecho gracia que en la rueda de prensa hablaba del IBI, que habían visto que es que en Linares se habían construido más ciudades. Bueno, también imagino que habrán valorado bonificaciones, habrán valorado los que estaban asentos, sobre todo porque el IBI es a 1 de enero. Se han trabajado, lo pueden saber, con la realidad, no con las previsiones, como ha dicho esta mañana en la rueda de prensa. Pero, evidentemente, ahí es donde queda el descubierto quién hace el trabajo y quién no. Como esto forma parte de la propaganda y de la campaña que han tenido que montar una vez que se ha descubierto todo lo que ha habido. Y, como decía, un millón y medio más en concepto de tasa y precios públicos. Pero también esa previsión viene en IBI, viene en plusvalía. Es decir, que cuando venda una vivienda en Linares o heredes una vivienda en Linares, también va a pagar más, porque tienen que ingresar más. Pero es que, en vez de fortalecer o fomentar la generación de iniciativas con la construcción de obras nuevas u obras o reparaciones en viviendas, también prevén ingresar más cantidad de dinero con las tasas de obras y construcciones y con la licencia urbanística. Es decir, en esta ciudad, en vez de que el urbanismo público sea una herramienta y un motor de generación de economía y de empleo, va a ser un lastre aún mayor, porque tienen que ingresar más. Pero es que, no contentos con esto, van a castigar a la ciudadanía con la elevación de medio millón de euros en la recogida de basura. Así que, por todo esto, creo que es importante que traslademos un mensaje. Y es que es curioso que, desde el equipo de Gobierno, acusen a los partidos políticos de la oposición de que la ciudadanía no entendería que no apoyasen sus presupuestos. Pues, permíteme, le voy a trasladar que lo que la ciudadanía no entendería es que, con este panorama, que con este castigo que refleja la partida de ingresos para la ciudadanía, cualquier partido con un poco de dignidad política lo apoyase. Es, por tanto, que quien debe de avergonzarse es quien presenta un proyecto de presupuestos que no solo invierte menos en la ciudad de Linares, que no aporta ninguna política novedosa, ninguna infraestructura que genere oportunidad o retorno para la ciudad, sino que, encima, será costa de cargarlo en el bolsillo de los linarenses. Es por esto que, desde el Partido Socialista, llevamos desde hace meses trabajando en grupos de trabajo aportaciones que vemos muy necesarias, que han de contemplar el presupuesto del año 2024 para la ciudad de Linares. Por eso, nos parece adecuado que se tenga en cuenta, en aras de la participación y para mejorar un presupuesto tan insuficiente para esta ciudad, perjudicial para el ciudadano, a tener en cuenta las propuestas que hemos elaborado en el PSOE de Linares. Vamos a presentar enmiendas de ampliación de en torno a un millón de euros, un plan de barrio, que me hace gracia, porque decía esta mañana que habíamos puesto 5.000 euros en el presupuesto anterior del Partido Socialista de Izquierda Unida del plan de barrio, 5.000 euros. Hay que preguntarle a las asociaciones de vecinos, que venían de tres años sufriendo un Gobierno que no les hacía caso, y a ver si ellos a día de hoy trasladan esa misma queja. Por tanto, que se acerquen más a la realidad y menos a los papelitos, porque está muy bien reflejada una cantidad cuando sabes que no te la va a gastar, porque no te interesa. También vemos adecuado que se amplíe el tema de la pavimentación en aras de la igualdad, porque si el año pasado se alcanzó casi la mitad de las calles de Linares en asfaltado, pues creo que es justo que se alcance la otra mitad. Y así, vivas donde vivas, pues que tengas tu asfaltado de tu calle con dignidad. Un plan estratégico de comercio, para intentar recuperar el comercio con el músculo que tenía anteriormente en Linares, teniendo en cuenta que recogen 17.000 euros y que 13 lo pone otra Administración. Pero también nos importan los vecinos de la estación de Linares-Baeza, y por eso también creemos en que la ampliación, en que las transferencias a la estación de Linares-Baeza, pues debe de seguir aumentando. ¿O es que desde que no gobiernan ya nos interesa la estación de Linares-Baeza? ¿Eso ya se ha acabado? Esto lo que pretende es reflejar también una continuidad en esos presupuestos que creamos desde Izquierda Unida y desde el PSOE el año pasado, y que evidentemente ese continuismo marca también que no eran tan malos, como decían. Pero entre las enmiendas presentadas también cabe destacar enmiendas destinadas a los jóvenes, para que realmente sean útiles con programas de ayuda al alquiler, con la rehabilitación de espacios para los ciudadanos, fuera del ámbito institucional, como puede ser la rehabilitación del SIDO, y que los jóvenes lo sientan como algo suyo. Pero sobre todo un plan de empleo joven, destinado a los jóvenes, de un millón y medio de euros directamente a quienes necesitan el empuje para abrir su carrera laboral en esta ciudad, que genere oportunidades también para que nuestros empresarios tengan fácil la contratación de jóvenes, y eso facilite, como he dicho, atajar algo tan importante en esta ciudad como es la retención del talento. Enmiendas para el deporte, para la cultura y para el medio ambiente, como puede ser la rehabilitación de la cubierta del Julián Jiménez, la instalación de paneles fotovoltaicos, o como un proyecto de rehabilitación de espacios que más adelante se recogerán y se fomentarán desde el grupo municipal, o el programa de grupos musicales para el CEL, o la subvención a colectivos animalistas, en mismo trato que a otras que hay en esta ciudad. Enmiendas también destinadas a las familias, a la ciudad en general, como puede ser la ayuda de emergencia social, los programas de hábitos saludables, o la mejora en el parque de Cantarrana. Creo que también es muy importante seguir con la redacción del proyecto de la ciudad de los niños, un espacio verde, accesible, de ocio, de naturaleza, que sea atractivo para las familias que puedan disfrutar en linares de espacios adecuados para la infancia, como ya se disponen en otras ciudades y de las que aquí carecemos. Claro que ahora dirá la gente que esto, que hemos propuesto, ¿de dónde pensamos sacarlo? Pues mire, siendo realmente sensibles, empáticos y conocedores de la situación de la ciudad. Esto se hace eliminando o minorando partidas superfluas y oscuras o duplicadas que han sido incluidas en este presupuesto. A las empresas de Villacarrillo se le han colado algunas duplicadas, como puede ser –y me hace gracia porque no lo han dicho esta mañana, que también habían hablado de eso–, como la compra de una nave a un particular. Ahí, una compra de una nave a un particular. O como puede ser una falsa partida para una pista de atletismo de 400 cuando tienen un convenio firmado de 650 con la Diputación. O como un plan del tolado duplicado de 150.000 cuando hay otro de 220.000 que encima está también subvencionado por otra Administración con 197.000 euros. Pero es que hay una partida de actos institucionales, es decir, de propaganda, cuando ya hay otra de comunicación institucional. Curioso, ¿no? Pues estas son las partidas que hay que ir pensando en eliminar. Pero es que también hay muchas iniciativas que, al no estar proyectadas, se ven que no se van a hacer en el primer semestre. Y ellos que vienen a gestionar y que saben y que hacen y que son capaces de dar lecciones a los demás de no hacerlo, pues mira, pueden aprovechar que, como se van a hacer en el segundo semestre, pues pueden utilizar los remanentes. Y así, encima, en aras de la transparencia, podemos saber los ciudadanos de Linares en qué piensa gastar este Gobierno los remanentes que le han quedado de los presupuestos anteriores. Concluyendo la presente intervención con esto, lo que el PSOE de Linares pretendemos es hacer un mejor presupuesto, mucho más realista, justo e igualitario, y que conduzca al progreso de la ciudad. A su vez, que esto sea una oportunidad para el equipo de Gobierno de que renuncie a su falta de transparencia, a los privilegios, a sus amiguetes y, sobre todo, a evitar un pacto con los que quieren el retroceso social de esta sociedad. Por esto, lo que hacemos es una oferta al Partido Popular de llegar a un acuerdo de ciudad a la aprobación de estas enmiendas que conlleva el reconocimiento de que sus presupuestos son mejorables, de que el trabajo del PSOE de Linares es claramente reconocible para el progreso de la ciudad y que, sin duda, la aportación de transparencia, seguridad y compromiso social, en definitiva, el progreso de la ciudad de Linares viene de la mano de los socialistas. Que buscamos desde esta oposición constructiva que en nuestra ciudad la calidad de vida de los linarenses mejore. Así que ahora está en el tejado del equipo de Gobierno apostar realmente por el acuerdo y la participación municipal. Pero sí que es evidente que nosotros en la etapa en la que estamos es en poner nuestro trabajo a disposición del equipo de Gobierno. Esto es una oportunidad. No tiene por qué pactarlo con Vox. Aquí tiene una oportunidad. Aquí tiene una oportunidad de mejorar su presupuesto y de no tener que, como he dicho, sostenerse en quién pretende el retroceso social de esta ciudad. Esta es su oportunidad. Esta es la oportunidad de hacer un acuerdo de ciudad. Porque hoy me ha hecho gracia, ¿no?, que decían… Es que han mentido diciendo que iban a subir la presión fiscal y que nosotros en el año 2019 bajamos la presión fiscal. Nosotros en 2019. Es decir, que yo ya gobernaba en 2019. La presión fiscal ha dicho que ha bajado el IAE y que ha bajado el IBI a la creación de empleo. Son dos conceptos muy curiosos. El IAE son para las empresas que tienen un volumen de negocio superior a un millón de euros. Es decir, que ni a ti, ni a ti, ni a ti han bajado los impuestos. Y el IBI a la creación de empleo. ¿Eso qué es? ¿Al corte inglés? ¿Qué ha hecho? ¿Que le has perdonado el IBI al corte inglés? Como lo lleva hasta el pleno y luego el corte inglés se fue, ¿no? Entonces, esa es la forma de bajar el impuesto. Mira, tienen una oportunidad de acabar, como he dicho, con esta maraña propagandística que hacen. Tienen una oportunidad de llegar a un acuerdo de ciudad. Desde aquí se les tiende la mano para, entre los dos grupos mayoritarios del ayuntamiento, hacer la mayor representatividad que puede tener un presupuesto para todos los ciudadanos que han apoyado una opción y la otra. Y creo que para eso tienen que renunciar, pues, lo primero, a que consideren que quien quiere un retroceso de esta ciudad sean sus socios y aprovechar esta oportunidad que se les da del Partido Socialista. Por tanto, eso también obliga a renunciar a ciertos coqueteos con amiguetes, a ciertas cosas que estamos viendo, como es la propaganda y como es lo que he explicado, que deberían de anular de este presupuesto que no va a ser útil. Por cierto, entendemos que el concejal de Hacienda salga a defender los presupuestos, aunque no se lo sepa y tenga que salir tutelado para que, por si acaso, le preguntan algo que no saben. Pero también nos gustaría que dése la cara a la alcaldesa, por si sabe de esto, de esto, de los presupuestos, que son la herramienta útil para su ciudad.